y el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos deliciosos muffin de plátano que yo sé que te van a encantar así que vamos a ver el vídeo completo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos pues efectivamente el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos muffin de plátano que yo sé que te van a encantar pero antes quiero invitarte para que te suscribas a este canal, dejes tu like, actives la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo vídeo créeme que con eso apoyas un montón este canal y a mí me motivas para seguir trayendo más vídeos para ti y sin más ni más, vamos a ver cómo se hacen estos deliciosos muffins así que ¡comenzamos! y para hacer estos deliciosos muffins de plátano vamos a ocupar los siguientes ingredientes dos plátanos medianos a grandes ya que vamos a ocupar la pulpa 180 gramos de harina de trigo todo uso 150 gramos de azúcar una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de bicarbonato media cucharadita de sal 120 gramos de mantequilla dos huevos una cucharadita de vainilla y una cucharadita de canela así que vamos a ver cómo se hacen si tú no tienes plátanos maduros como yo que tengo estos amarillos es momento de llevarlos al horno para que así maduren voy a meterlos al horno a 180 grados celsius o 350 fahrenheit por un lapso de 10 minutos a dar cuenta que están listos porque quedan totalmente oscuros así que nos vamos al horno y ahorita regresamos después de 10 minutos en el horno mis plátanos ya están así voy a esperar a que se enfríen y después le voy a sacar la pulpa ahora sí vamos a ver cómo se hacen nuestros muffins lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra harina yo tengo aquí mi harina le voy a agregar el bicarbonato polvo para hornear la sal y la canela en polvo voy a mezclar y voy a apartar por ahí un momento vamos a agregar nuestros huevos con el azúcar y vamos a batir durante dos minutos a velocidad alta después de ese tiempo vamos a agregar nuestros polvos pasados por un cernidor vamos a mezclar para que no salga volando todo con la batidora apagada y ahora sí prendemos y batimos vamos a agregar la mantequilla mientras seguimos batiendo a velocidad baja y también nuestra vainilla vamos a sacar la pulpa de los plátanos y lo voy a agregar a nuestra mezcla y vamos a batir y listo vamos a preparar nuestro molde voy a utilizar una charola de cupcakes normal el capacillo también es igual y la diferencia es que estos los ponemos un poquito más llenitos que cuando hacemos cupcakes le ponemos un poquitito más de mezcla no a rebasar el capacillo pero no es a tres cuartos un poquitín más y es así como tengo mis muffins tú los puedes meter hacia el horno o le puedes poner encima un poquito ya sea de almendra o de nuez yo aquí voy a ponerle nuez que es lo que tengo aquí aunque pues si te sale más económico ponerle almendra si no le quieres poner ni una ni otra puedes espolvorearle un poquito más de azúcar revuelto con canela ahora yo voy a llevar es hornear a la misma temperatura que yo tengo precalentando mi horno desde hace 15 minutos que serían 180 grados celsius 350 fahrenheit o el número 3 del horno de tu estufa voy a meter estos muffins por un aproximado de 20 a 25 minutos me voy a dar cuenta que está listo cuando pinche la parte en el medio y estos salgan secos así que nos vamos al horno y ahorita regresamos y ya han salido mis muffins de plátano huelen delicioso pero bueno vamos a sacarlos de nuestra bandeja para hornear y los voy a poner en una rejilla de enfriamiento esto para evitar que se sigan cocinando y se nos resequen los muffins y ahorita que se enfríen un poco te voy a mostrar cómo quedan y ahora vamos a ver cómo quedan nuestros muffins por dentro todavía están calientitos pero quiero mostrarte la miga porque la verdad si esto huele delicioso ya quiero imaginarme cómo sabe ve nada más está calientito por eso está saliendo humo pero ve que rico se ven nuestros muffins mejor agarré este un capacillo para no quemarme ve nada más que bonito se ven por dentro la miga súper bonita la verdad ya agarré un pedacito y sabe delicioso así que espero que esta receta te haya gustado y que te animes a hacerla y es así como tenemos nuestros muffins de plátano espero que esta receta te haya gustado la hayas disfrutado pero sobre todo te sea funcional y que si vas a vender vendas muchísimo y es así como ha quedado este proyecto que espero que te haya gustado lo hayas disfrutado pero sobre todo te sea funcional quiero aprovechar para recordarte que este al igual que todos mis vídeos participan para ganarte uno de los tres combos de cursos online ludis que te puedes ganar en cada vídeo y lo único que tienes que hacer es aquí abajo en los comentarios dejar ya sea esta palabra o este emoji entre más comentes más oportunidades tienes de ganar pero si tú no quieres esperar la suerte también lo puedes comprar y acá abajo en la canjita de información está un link donde me puedes enviar un whatsapp donde yo misma te voy a estar contestando así que espero que te animes a formar parte del equipo de reposteritos con ludis y también quiero invitarte a mi canal secundario llamado ludis sin censura donde hablamos de muchos otros temas que yo sé que te pueden gustar yo soy tu amiga ludis te mando un beso abrazo bendiciones y nos vemos en la siguiente bye bye